¡Vamos! 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 !Vamos! ¡Gracias! 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 La fuerza amor para aqu venta el segundo El femenino, el xing關 de correcto ¡Aplausos! ¡Aplausos! La sonrisa se empieza a burlar No podemos sentir Siempre más bajo la vida Y espero que no No eres igual a tu madre mirada Y cuando bailas la mirada es Yo soy muy feliz Y en la esquina ya no puedo bailar No hay que estar por toda la vista Que se lleve un salto Que se va a poder Que se va a poder Un brazo de espada Un brazo de espada Pero no sé que no pasa Viviendo en libertad Y se viene conmigo Y se va Y no quiero que ni nadie No quiero que ni nadie No quiero que ni nadie Cuando bailan y nada Y yo te he convencido No quiero que ni nadie Yo soy muy feliz Ya soy muy feliz Y yo soy feliz Que se impeachment Patiño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!